¡Suscríbete! 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 No me'arguen, no me'arguen, no perdí Y pledan a μου ir a mi, y pledan a mi Y me'arguen, y me'arguen, y me'arguen Lescord, ¿qué me'arguen? Y me'arguen, y me'arguen A mí me'en a mí Me'en la vida, no me'arguen Yo quiero ser tu Yo quiero ser tu Yo quiero ser tu Como el sol de su brillar Yo quiero ser tu Como el río es de su mar En fin, en fin Es la recherche del paradiso En fin, en fin On chante, on chante dans un vie Je me suis battue comme ça J'essaierai dans ma voie Tous ces mots qui font peur Quand on les entend pas Je me suis battue comme ça Vraiment, nous sommes Vraiment, mes dames Vraiment, mes dames Vraiment, mes dames Vraiment, mes dames Vraiment, nous sommes Est Dureadyons, mes dames Vraiment, mes dames Vraiment, mes dames Je remained No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y de nuevo, tú me hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas. Gracias por ver el video. No You No 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 No. Probudi me. Samo ljubavi je zvone. Zvonati C cups up all the minutes. Dim eigentliche, my dammo, bein. Y riega, lúbí, múrre, dozoré Nostra múrre Vida, múrre, dozoré Nel infinito Múrre, lúbí, 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 lúbí Vim, jakom gorom Vrát, mi svojko zesej Vrát, nejte, cajde, ti hojít Za kúr Vrát, mi svojko zesej Vrát, mi svojko zesej Vrát, mi svojko zesej Vítan, samotalsi sama Historia, o-o-o, mojho žiťa, o-o-o Budi svaziť, jašte, jaštej U našej krý Vrát, mi svojko zesej 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 El tabafos ya que en la ola, mi espero, el ejerce tapulot, la grita. Cuando cae a pezzi, yo compongo nuevos espacios y desiderios que aportengan nunca a ti. ¡Vistad al! ¡Most már el a kisdél! Mert azt az húttad, hogy enyém reszelne nem jöttél. ¡Vistad alom! ¡Gyösserlem, hogy el! ¡Alj, megrazágos! ¡Ogy, megrazágos! ¡Gyösserlem, hogy el foglú, hogy el! ¡Selora dum! No, 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 no. 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 No, 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 no.